Hoy es 11 de julio del 2024, día después de la épica, histórica, emblemática, heroica victoria de la selección Colombia contra Uruguay, con 10 hombres defendiéndose durante el segundo tiempo y con las cagadas de Daniel Muñoz y Mateo Zurí de Peruguay. Un saludo a los uruguayos, me disculpen en nombre de los colombianos por aquel ñerito que le pegó a Darwin Núñez. No debió hacerlo y ojalá lo deporten porque qué oso haciéndonos quedar mal siempre. Además que le pegó a traiciones, son de hombres. Yo les advierto a los señores de la pelea que la fiesta sin pelea no es fiesta, pero no se dejen llevar de la emoción. Vamos a ver qué hay en esta caja para animar la final del domingo contra Argentina. La caja muy bonita, con el diseño de la camiseta negra con naranja, que encontramos acá. Primero, esta churumbela, esta guirnalda, este colgandejo, no sé cómo más se le pueda decir, donde viene la Copa América, que van a hacer la traiga a Colombia, y los diseños de las camisetas que utilizaron todos los equipos. Ecuador, Paraguay, Argentina, con el logo de campeón del mundo, Costa Rica, Jamaica. Bueno, ahí están todas más o menos, ahí se ven las camisetas. Para los colombianos, esto es histórico, llegar a la final de una Copa América, después de 23 años, y con los rivales completos. Estaba emocionado, estaba emocionado si me enredé con esta vaina. Bueno, ya más o menos les mostré qué es. También viene, pues, este homenaje a James Rodríguez. Esto también es un colgandejo, un churumbelo, como para poner en el arbolito de Navidad. Con la camiseta que se usó en el Mundial Brasil 2014, con la que James hizo los seis golazos. Y en esta Copa América lleva seis asistencias. Ahí está la de Falcadito. Un llavero. Estos están de moda, ¿no? Estas gomitas. Con la camiseta amarilla. Bueno, no tiene nombre de jugador. Ah, bueno, antes de... el rival. Messi, con la camiseta rosada del Miami. Bueno, Messi, tú me caes bien, te admiro. Pero, pues, esta vez estaremos haciendo fuerza por Colombia. La camiseta del nene, del pibe, de la bendición. Porque llegó a mi vida con el diseño negro. Y marcada con el mejor asistidor de la Copa, que es James Rodríguez. Que hay que hablarlo, ¿no? James nos dejó callados a todos los que lo hemos criticado. Se salió con la suya. Incluso delante de su técnico brasileño Dorival, ex técnico del Sao Paulo. Y los brasileños se lució. Ahora todo el mundo lo pretende. Y cambió todas esas críticas por alabanzas. Esta es la camiseta beige. Curúa, le digo yo. Que, pues, me parece que fuera de tejo por esta parte de la espalda. Igual es muy bonita. Retro. Y cerramos con la camiseta de, pues, ahorita el mayor representante de la selección Colombia, que es Lucho Díaz. Echero en la entrevista que dio pospartido contra Uruguay. Indicando que, pues, él siempre admiró a Falcao, a Cuadrado, a James. Y que hoy en día estar con ellos, pues, es un honor. Y que merecen, merecen ganar la Copa. Este equipo ayer demostró lo imposible. Yo, la verdad, no, no pensé que con 10 personas o con 10 hombres le hicieran partido a Argentina. Pero lo lograron, muchachos. Han demostrado guapera, huevos, berraquera. Y les hacemos fuerza, obviamente, a todos los colombianos. Para que ganen esa Copa. Los quiero. Como si los hubiera parido. Terminamos con esta gorra. La tricolor. Con el pin ahí de la chivita. Esta es la pinta para el domingo. Y este otro gorro. Como unos cachos vikingos. Con un baloncito. En Bogotá hace frío, entonces va a servir mucho. Y también para las eliminatorias. Hinchas de millos, si quieren saber qué hay en esta caja, hacemos también un inbox. Pero tienen que decir me gusta, comentar. Algo que me anime, porque estos videos deberían ser más vistos por mucha gente en el mundo entero. Hasta luego.